Hola chicas, ¿qué tal? Soy Raquel, la profesora de danza niñas de los piernes en el Centro Cultural Las Californias. Vamos a ir a por la sesión 1, 2, 3, 4, 5 de los vídeos que estamos grabando, ¿vale? Vamos a continuar con la sevillana esta que estamos haciendo con matón. Entonces, lo primero, como el otro día, vamos a calentar lo que son los brazos y vamos a calentar un poquito también las piernas, ¿vale? Lo vamos a hacer con la misma canción con la que vamos a coreografiar. Entonces, vámonos, venga, hombritos atrás. Y hombritos delante. 5 y 6. Levanto la bolina arriba. Si me caigo, me sujeto aquí. La bolina atrás. El talón a la índice. Muy bien. Bajo. Otra vez. Sin embargo, en la cara de la piel, en el vacío, el sol y la escondeser. Muy bien. Y la índice. Yo pierdo la razón y mi corazón te canta que me confesca de mí. Yo me rompo la garganta cuando me miras así. Muy bien. Brazos grandes. Y vamos adelante. Brazos grandes. Y la sangre terminada. Y suelta el aire. Y la sangre terminada. Y lo suelto. Y con los ojos detrás. Y con el hombro delante. Suelto. Suelto. Muy bien. Vamos a hacer. Pico. Y atrás. Pico. Y atrás. Pico. Patada de atrás. Pico. Patada de atrás. Levantamos. Un. Tac. Un. Patada de atrás. Un. Un. Tac. Pico. Tac. Pico. Tac. Pico. Tac. Pico. Tac. Tac. Para dar la vuelta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Vale? Que es la vuelta que tenemos que ver con el mantón. ¿Os acordáis? Bueno. Vamos a empezar. Voy a recordar la coreografía. ¿Vale? Acordaros de que el mantón. Empezamos con el mantón colocadito. A ver. Ahí nos lo colocamos. Ya sabéis el pico. ¿Os acordáis? Que tirábamos de mantón. Lo cogemos. Lo vamos a coger. ¿Vale? Desde aquí vamos atrás. Esperamos el cambio de música. Uno. Taca. Dos. Taca. Y va adelante. Y delante. Uno. Taca. Dos. Taca. La vuelta. Uno. Dos. Y vamos detrás. Y colocamos. Venga. Vamos a hacerlo. ¿Vale? El otro día no marcábamos. Simplemente hacíamos así con las piernas. Ahora no. Lo que tenemos que hacer es marcar. Entonces es pico. Taca. Pico. Y ahí. ¿Vale? Entonces. Cuando voy. Va. Y va. Y va. Y va. Y va. ¿Sí? Venga. Vamos a verlo desde el principio otra vez. Ahí. ¿Vale? A ver. Colocamos bien el mantón. Ya os dije. Y el mantón aquí. Sujeto. Y la otra manita aquí. ¿Vale? Y todas muy estiraditas. Para que se nos vea bien. Bonito. Con flor. Y estiraditas. Así. ¿Vale? Venga. Vámonos. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Tiro. Vamos. Y uno. Dos. Uno. Dos. Y atrás. Eso es. ¿Vale? Venga. Una vez más. ¿Viste? ¿Os acordáis? Ahí. Y ahí. Vamos bien. Pico y levanto. Y pico y levanto. ¿Vale? Venga. Vamos otra vez. Hacerlo desde el principio. ¿Vale? Pero os tenéis que acordar. Pico y levanto la rodilla. Pico y levanto. Pico y levanto. ¿Vale? Venga. Voy a parar para colocarme bien el mantón. Que no se me caiga. Acordaros que cuando estamos aquí. Tiro del mantón. Lo voy a coger. Y me lo voy a colocar delante. Para poderlo luego colocarlo bien detrás. ¿Vale? Y a la vez que aquí es cuando ya vienen los bracitos. Vuelvo adelante. Bracito. Bracito. La vuelta. Bracito. Bracito. Y detrás. Y hemos visto solo hasta ahí. Venga. Una vez más. A ver. Me lo voy a colocar. Voy a colocar. Arriba. Así. Muy bien. Entonces. Venga. Ahí estamos. Tiro. Ojos. Y uno. Dos. Estos son cositas que vais a aprender. A ver. Sí. Pues no vienen ahora. Vamos a trabajar con el trocito. Venga. Vamos a repetir la coreografía. Venga. Este es el movimiento del mantón. Eso sí que lo haremos también. Delante y detrás. Y lo que hemos visto. Esto. Lo meteremos después. ¿Vale? Y iremos delante y detrás. Venga. Nos colocamos. Vale. Venga. Venga. ¡Venga! ¡Amenaza con llover, venteando, venteando, venteando por la maripa estamos! ¡Amenaza con llover, amenaza con llover, sin embargo, sin embargo, en la cara de la virgen del vacío, el sol quiere esplondecer! ¡Y yo pierda la razón! ¡Dos, tres, y atrás! ¡Y vuelto! ¡Muy bien! Venga, pues ahora vamos a hacerlo, vamos a recordar lo que hemos hecho, ¿vale? Veníamos, os acordáis que los pasitos como son, desde aquí, tiramos, Cojo, vuelvo, me lo coloco, hago uno, hago dos, entre por la espalda, vamos a ver, sería uno, dos, ¿sí? Vamos a repetirlo, venga, vamos a poner la música mejor para que nos entendamos todas y no nos liemos. Venga, estamos aquí, Y vamos a hacer el telito con la parte nueva, ¿vale? Vájolos. Vájolos. ¡Vájolos. 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 En la cara de la virgen del vacío, el sol quiere esplóndecer! Vájolos.